Bienvenidos a Crónica Semanal. Vamos a contarles las noticias más destacadas de los últimos siete días. El Ayuntamiento de Motril ha publicado la estructura de costes para el proceso de gestión indirecta del servicio de limpieza como paso previo a la elaboración de los pliegos de licitación. Hasta el día 20 se pueden presentar alegaciones antes de elevar la propuesta al Tribunal de Contratos de la Junta de Andalucía. Con la publicación en el boletín oficial de la provincia de la estructura de costes, el Ayuntamiento continúa los cauces normales para el proceso de externalización de los servicios urbanos de limpieza. El documento repasa los principales datos económicos para que una empresa externa presente su aprobación para gestionar los residuos y la limpieza viaria de Motril. En esta relación de costes se recogen los datos de hasta cinco operadores económicos del sector de limpieza para determinar las estructuras de los futuros pliegos y los costes a determinar por el Ayuntamiento. Tras el periodo de 20 días de exposición pública para la presentación de posibles alegaciones, la propuesta de costes se elevará a la comisión consultiva del Tribunal de Contratos de la Junta de Andalucía, el cual tendrá que contestar en un plazo máximo de un mes para decidir su aprobación o no. Una vez el documento sea aprobado por la comisión, el proceso dependerá de la redacción de los pliegos para el procedimiento de adjudicación y contratación pública. Y una vez redactados hechos públicos, dependerán de su aprobación por el Pleno Municipal. El área de calidad urbana tiene ahora la mirada puesta en que todos los procesos y documentos necesarios para lograr la adjudicación estén en tiempo y forma gestionados, según su responsable, Juan Fernando Hernández, quien explica que se encuentran inmersos ya en pleno proceso de elaboración de los pliegos. Según Hernández, esta semana se va a convocar una mesa de diálogo con los sindicatos para tratar de introducir en los pliegos aquellas cuestiones que inquietan a los trabajadores. El concejal apela a la colaboración estrecha con los sindicatos, ya que cada vez queda menos tiempo para negociar y ampliar los derechos que ya van incluidos, explica, con la subrogación de personal, con apoyo en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Hablamos de otras cuestiones. Las obras de recuperación del tren de molinos de la fábrica del Pilar finalizan tras diez meses de trabajo que posibilitarán su conversión en el Museo Industrial del Azúcar. La finalización de estas obras supone para el Ayuntamiento dar un gran paso en el proceso de recuperación, reforma y transformación del que es ya un emblema en la ciudad, la fábrica del Pilar. En esta visita, el equipo de arquitectos que ha dirigido los trabajos con gran experiencia en obras de patrimonio arquitectónico ha explicado lo más característico de este proyecto. Es un orgullo estar aquí ya en el día de hoy, después de haber terminado con los trabajos para la recuperación de la fábrica, para la organización de nuevos espacios que permitan la visita de todo el conjunto y poder mostrar todo lo que se ha hecho en este interior de la sala del tren de molinos. Como se puede ver, hemos recuperado muchísimas piezas a través de todo el proceso constructivo. Se han podido reponer muchísimos elementos que van a permitir ahora volver a conocer la fábrica, cómo funcionaba y cómo operaba en su momento. Para eso se han establecido una serie de recorridos, se han repuesto multitud de piezas y sobre todo de pasarelas, que las pasarelas de montaje y de mantenimiento son las que ahora nos van a poder permitir visitar la fábrica con detalle. En el desarrollo de esta obra se ha reciclado al máximo el material disponible, se ha hecho un gran trabajo para conservar las piezas originales y ha conllevado un gran trabajo de investigación. Para el arquitecto Antonio Cayuelas, lo más novedoso del proyecto ha sido poder trabajar en torno a la maquinaria del tren de molinos. Esta es la primera oportunidad de trabajar en un edificio patrimonial, sobre todo por su contenido fabril. Lo interesante de este edificio es que lo que está protegido, como bien de interés cultural, es la maquinaria. Eso sí que ha sido muy novedoso para nosotros, realmente trabajar con la reposición y la reorganización de una fábrica tan sugerente y tan interesante como esta. La musealización del tren de molinos contempla la creación de dos recorridos, uno de ellos totalmente accesible y otro aprovechando la pasarela de mantenimiento. Yo creo que va a ser una sorpresa muy significativa para todo el que tenga la oportunidad de visitar, que serán todos a lo largo del tiempo, visitar este lugar y sorprenderse con la eficacia y con la calidad de la empresa que había aquí en su momento y cómo hemos conseguido, entre todo el equipo del ayuntamiento y de los técnicos y de la empresa constructora, volver a poner esto en funcionamiento o por lo menos poder reconocer todas las piezas y todos los elementos que formaban parte del conjunto. Piezas principales del sistema del tren de molinos original han sido repuestas y reubicadas, además de elementos como escaleras, barandillas y pasarelas, habilitadas como elementos arquitectónicos y singulares de la historia de Mutril. Un momento muy importante y muy ilusionante y un sueño hecho realidad, realmente, porque nunca me podía imaginar que iba a ser testigo de este momento. Ha sido un gran trabajo de restauración y de rehabilitación, demostrado totalmente estira, solvencia y rigor en ese trabajo de investigación, porque hemos podido recuperar muchas piezas que andaban diseminadas y que han posibilitado que el tren de molinos consiga tener casi su fisonomía original. La concejala de patrimonio destacaba que ha sido una actuación multidisciplinar. Por ejemplo, intervención en la arquitectura, arqueología industrial, generación de contenidos, proyectos de museología y museografía, generación de contenidos, incluso la intervención en el bien mueble de un gran valor patrimonial por la trascendencia histórica que tiene. Según Banqueri, gracias a la finalización de las obras, el tren de molinos tiene casi su fisonomía original. Hemos querido recuperar todo el esplendor que la fábrica tuvo en su momento y darle, desde luego, una vida y tener un elemento patrimonial activo. La gracia a todos los que han hecho realidad este sueño, a todo el equipo que hemos trabajado codo con codo, a obras públicas, con José Valder a su cabeza, los fondos europeos, con Nico, la alcaldesa, por supuesto, que siempre tenemos su apoyo al 100% a urbanismo y, como no, a los directores de obras, a CIRA y a todo el conjunto del ayuntamiento, porque esto, al fin y al cabo, si no estamos todos unidos, es imposible llevarlo a terminación. Estas actuaciones entran dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado EDUSI de Motril como actuación cofinanciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, dentro del Programa para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020. El concejal de Gestión de Infraestructuras y Obras, José Valderas, detallaba la inversión que ha supuesto. Se han invertido casi un millón y medio entre las diferentes actuaciones que se han hecho, tanto en la zona de Cañas de Azúcar, que era esa plaza tan bonita, más esto, y casi una actuación que va a durar unos diez meses, que se ha hecho en un tiempo récord. Y quiero diferenciar también, por mi parte, por la parte que me toca, que hay dos partes muy diferenciadas, que es la zona de la Plaza de Cañas, que es una zona que al final cabo de obra, una pérbona de una obra, y esta zona que es verdaderamente donde se ha hecho el trabajo en realidad. Esto, cuando se sigue bien en su momento, esto eran piezas tiradas por todos los lados y el suelo sin ordenar, y el trabajo que se ha hecho aquí es muy importante. Entonces no puedo... es el verdadero en todo valor de esta actuación. El público que entre al futuro Museo del Azúcar no solo visitará un bien de interés cultural, sino que será testigo del pasado azucarero de Motril. Además, notará el gran cambio que ha experimentado este complejo. Yo que no soy de Motril, creado Motril, he visto esto, cómo estaba y cómo está, bueno, a mí, a la vez que vengo aquí me llevo una sorpresa más. Es muy... es algo que a todo el mundo le va a gustar, seguro. La verdad que para la gente que vive en Motril, esto va a ser un descubrimiento y una sorpresa, yo creo que va a despertar el interés por visitar la fábrica y porque, bueno, el ayuntamiento ponga todos sus medios para recuperar el resto del recinto, que tiene también mucha calidad. Esto sorprende mucho porque la maquinaria, la potencia de la maquinaria es bastante impresionante, pero existen recintos dentro del conjunto fabril que quedan por recuperar, que serán emocionantes también verlos en el futuro. Para el ayuntamiento esta rehabilitación era muy necesaria para dejar para las futuras generaciones algo tangible que recordara que Motril fue la ciudad del azúcar. Cuando hace cinco años, ya casi cinco años, se decidió la creación de una nueva concejalía dentro del ayuntamiento de Motril, que era la Concejalía de Patrimonio Industrial del Azúcar, mucha gente se preguntó, ¿y esa concejalía para qué va a servir? Bueno, pues la respuesta la tenemos hoy aquí, en la nave y en la fábrica del Pilar. Esa concejalía se concibió para tener estos magníficos resultados. Fue una apuesta, también tengo que decirlo personal, porque yo era una apasionada y una enamorada de la historia de nuestra ciudad y lo sigo siendo, y dentro de la historia de Motril, de nuestro pasado, lógicamente lo más importante es nuestro pasado azucarero. Y entendíamos también que teníamos la obligación, la obligación, los que estamos gestionando ahora los intereses públicos, teníamos la obligación de dejar para las futuras generaciones algo tangible, algo tangible que recordara que Motril fue la ciudad del azúcar y bueno, qué mejor manera de expresarlo que a través de la rehabilitación de la fábrica del Pilar. Para la alcaldesa de Motril, hoy es un día histórico gracias a esta rehabilitación de uno de los edificios más emblemáticos. Hoy he tenido la oportunidad de hablar con personas que se han implicado muchísimo, no solo profesionalmente, sino que yo creo que personalmente han cogido este proyecto como si fuera el proyecto, entre comillas, de su vida, ¿no?, por la pasión que le han puesto y bueno, han trabajado como si fueran un solo equipo, hay que tener en cuenta que aquí hay gente de la universidad, hay gente de Motril, hay gente del ayuntamiento de Motril y todos se han unido para sacar este maravilloso proyecto adelante. Así que dar las gracias a Antonio Cayuela, a Nani y a Miguel Espín, darle las gracias por el cariño con el que han puesto en la redacción de este proyecto. Lógicamente, tengo que darle también las gracias a los técnicos del Ayuntamiento de Motril, a los técnicos de obras públicas, también por el cariño y el seguimiento que han hecho de esta obra. La apertura de este espacio al público está cada vez más cerca. Hoy es un día muy bonito, un día grande para Motril, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir trabajando, como decía Nani, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir marcándonos objetivos y el siguiente objetivo lo tenemos muy claro y así se lo hemos trasladado tanto al concejal de Básicas, que todavía tiene que seguir trabajando aquí, como a la concejala de Patrimonio Industrial del Azúcar. El siguiente objetivo es abrir la fábrica del Pilar. O sea, hay que seguir una tramitación administrativa muy importante, hay que tener en cuenta que esto es un recinto que es bien de interés cultural, donde la Junta de Andalucía también tiene que opinar. Aquí hay que hacer también un informe y un estudio de prevención de riesgos laborales y todo eso, bueno, pues iremos haciéndolo y el objetivo, repito, es abrir la fábrica del Pilar ya, para que todos los motileños y todos los visitantes puedan disfrutar de esta auténtica maravilla del patrimonio industrial. Pero también tenemos que seguir, tenemos que seguir y otro objetivo también que está encima de la mesa es seguir buscando fondos europeos para seguir rehabilitando. El Ayuntamiento considera insuficientes las labores realizadas por Costas para recuperar Playa Granada, puesto que tras los temporales de Semana Santa, la ribera está en malas condiciones. Así lo ha explicado el responsable municipal de playas, José Peña. Bueno, encontramos visitando las actuaciones de urgencia que se ha llevado a cabo a través por el Gobierno Central en la regeneración de Playa Granada, en ese trasvase de tierra de Playa Poniente a Playa Granada. Y bueno, estamos viendo que posiblemente no haya sido suficiente ese aporte de arena a esta zona, pues la recuperación de la playa ha sido casi mínima. Es verdad que se ha descentrado un poquito, pero que entendemos que la primavera viene con condiciones climatológicas adversas, que puede ser que sigan entrando borrascas y que tras otras borrascas como las que hemos tenido en esta semana anterior, pues posiblemente tendremos que seguir lamentando la pérdida de esta zona. Una zona muy importante para Motril, una zona donde muchos negocios viven de ella y lo que es también del sector turístico. Ante esta situación, José Peña pidió al Gobierno Central mayor celeridad con la construcción del espigón de la Punta del Santo. Pedirle al Gobierno Central que acometa realmente esta situación como se tiene que cometer, que ponga celeridad en los procesos para la implantación de esa defensa del litoral, de esos espigones que tanta falta nos hace y que entendemos que son fundamentales para seguir trabajando y seguir desarrollándonos como ciudad y como municipio. Peña brindó la colaboración del Ayuntamiento para que las playas estén en perfecto estado ahora que se acerca la temporada de baño. Por parte del Ayuntamiento de Motril vamos a poner a disposición todos nuestros medios para seguir recuperando esta zona y cada una de las playas de nuestra costa, desde Azucenas, Playa del Cable, Playa del Proveniente y Playa Granada, para seguir creciendo, como he dicho anteriormente, como ciudad, para seguir atendiendo a las demandas que nos hacen los ciudadanos y a seguir también atendiendo a todas esas demandas que nos hacen todos los ciudadanos y todos los visitantes que hacen uso de nuestras playas durante todo el año. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, incidió en que ha sido un despropósito la actuación realizada por Costa en las últimas semanas. Dos semanas de trabajo, 50.000 metros cúbicos de arena transportada desde Playa del Poniente a Playa de Granada, 300.000 euros del presupuesto del estado y vemos cómo están nuestras playas. La verdad es que podemos decir, como suele decir la gente, que se han tirado 300.000 euros al mar. De los 50.000 metros cúbicos que se han movido, el 80% se lo ha vuelto a llevar el mar con los temporales que hemos tenido esta Semana Santa. Con lo cual, pues se ve claramente que Motril lo que necesita no es más trasvase de arena. Motril necesita que se ejecute el espigón de manera urgente. Así, la alcaldesa ha apelado al Gobierno para que se ejecute toda la tramitación y la obra por la vía de urgencia, ya que es la única solución para que las playas motrileñas estén en buen estado, pese a los temporales. Que se tramite por emergencia, con lo cual los plazos se acortarían. En vez de irnos a la tramitación administrativa, que se van a ir 8 o 10 meses, se iría prácticamente a la mitad. Muchos nos tememos, muchos nos tememos que el compromiso del subdelegado del Gobierno de que la obra del espigón comience en el mes de septiembre no va a llegar por la propia tramitación administrativa y que nos vamos a ir a final de año, principios del año 2025. García Chamorro incidió en que la actuación desarrollada por Costa no ha sido la más adecuada. Entendemos que lo que han hecho, aparte, es una chapuza. Nosotros no podemos permitir que las playas de Motril estén así. Supuestamente terminaban de hacer toda esta obra de regeneración de las playas, el viernes de Dolores han tenido que continuar ayer, mañana continúan y entendemos que esto no es de recibo y que Motril necesita tener las playas en perfecto estado durante todo el año. La alcaldesa pidió a Costa que deje las playas en perfecto estado para que el Ayuntamiento pueda trabajar sobre ellas y planificar la temporada de baño. Desde el Ayuntamiento de Motril se está haciendo un esfuerzo muy importante por ir adelantando la temporada de playas, puesto que el clima que tenemos invita a utilizar las playas durante todo el año. Es nuestro principal reclamo turístico, pero entendemos que el Gobierno Central no puede dejarnos así las playas en estas condiciones. En resumen, dos semanas de trabajo, 50.000 metros cúbicos de arena trasvasada, 300.000 euros de gasto para el Gobierno Central y las playas de Motril, lamentablemente, no están en óptimas condiciones. El Parque de San Antonio llevará el nombre de la maestra motrileña Araceli Morales, algo que ya adelantaron Telemotril y Onda Sur hace casi dos años y que el viernes aprobaba el Pleno de la Corporación reunido en la sesión correspondiente al mes de marzo. Tal y como ha destacado la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, Araceli Morales fue una maestra ejemplar, que dejó una huella imborrable en todos los motrileños, especialmente en el ámbito educativo. La máxima representante municipal incidió en que su trágica pérdida a manos de su entonces marido recuerda la cruda realidad de la violencia de género, ya que su fallecimiento marcó un punto de inflexión en Motril, sensibilizando aún más a la ciudadanía sobre la urgente necesidad de acabar con esta forma de violencia. Su fallecimiento hizo que Araceli Morales se convirtiera de forma visible en la primera motrileña víctima mortal de la violencia de género. La denominación del Parque de San Antonio, con su nombre, viene motivada porque el pasado 30 de noviembre de 2017, los 25 concejales del Ayuntamiento de Motril suscribieron la solicitud de otorgar una distinción municipal para la denominación de una calle a esta maestra motrileña. Dado que a lo largo de este tiempo no se han designado nuevas denominaciones de calles, el Pleno ha estimado conveniente la modificación del acuerdo de forma que la distinción consista en la dedicación del Parque de San Antonio. Concretamente, hace unas semanas, el Colegio Motrileño Reina Fabiola, donde desarrolló su labor docente Araceli Morales, recibía el Premio Meridiana 2024 por su trabajo en pro de la igualdad e instruyendo en valores que luchan para prevenir la violencia de género a través de su concurso literario y de dibujo, que este colegio impulsó para honrar su memoria. Araceli vivía justo en el lateral occidental de este parque, con lo que siempre estará presente entre sus vecinos y el resto de motrileños. El Pleno, además, ha abordado otros asuntos como la toma de conocimiento de la población real de Motril que roza los 59.000 habitantes tras un incremento de 141 personas, varios asuntos económicos relacionados con los presupuestos municipales y el pago del Ayuntamiento a las empresas a las que le compra. La nueva composición del Grupo Municipal de Andalucía por sí, en el que se integra Carlos García, tras la renuncia de Sagrario Martín, así como varios asuntos urbanísticos y de representación en distintos centros y órganos. Telemodril emitirá integral la sesión plenaria de la Corporación Municipal esta noche tras el deporte. El Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos y Aparejadores han renovado el convenio para la sesión del Distrito 3 para que puedan atender a los ciudadanos. Además, se han organizado unas jornadas sobre indicadores de accesibilidad universal en la evaluación de edificios. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y la presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Granada, Maripaz García, han renovado el convenio de colaboración entre ambas instituciones que permitirá seguir prestando servicio de asesoramiento en la oficina del Distrito 3 de forma periódica. Y, sobre todo, queremos agradecer desde el Colegio de Aparejadores de Arquitectos Técnicos la colaboración que tenéis con nosotros para la sesión del espacio del que disponemos, porque sí que nos sirve para reunirnos con los compañeros, para atender también dudas de ciudadanos, para el encuentro de cursos y de formación que también se da, y que sigamos así muchos años, que la verdad es que muy bien. El encuentro también ha servido para realizar una jornada sobre los indicadores de accesibilidad universal en la evaluación de edificios. Para el tema de accesibilidad universal, mirada desde el punto de vista de la ITE, que vosotros sois de los pocos municipios de Granada que tenéis también ITE, al igual que la capital, y queremos, por eso, a que hemos invitado a los compañeros que vengan para esa jornada y después para tener un momento de encuentro más abierto ya con el tema de otros compañeros, que estamos aquí cuatro compañeros de la Junta de Gobierno. La presidenta del colegio ha recordado que siempre están dispuestos a colaborar en todas las propuestas que se realizan desde el Ayuntamiento. El Colegio de Aparejadores de Arquitectos Técnicos, sabéis vosotros que nos hemos ofrecido mucho, nos seguimos ofreciendo para temas de colaboración, si tenéis algún tema de formación o al tema de lo que hemos estado comentando antes del tema de los convenios de colaboración que prevé la lista, que si estamos abiertos a cualquier idea o a cualquier sugerencia y que nos tenéis disponibles para ello. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha recordado que este acuerdo se lleva renovando desde el año 2012. Nosotros somos un equipo de Gobierno que cree en la colaboración entre distintas administraciones o entre, en este caso, entre colegios oficiales de cualquier ámbito, porque donde no puede llegar la administración, pues siempre es más fácil que llegue otro tipo de colectivos, en este caso como vosotros. La regidora motrileña ha destacado el trabajo del área de urbanismo en el crecimiento de la ciudad. El año pasado y este año ha sido un año muy importante para el área de urbanismo del Ayuntamiento de Motril, donde se ha reforzado con técnicos municipales en Motril. Está, afortunadamente, en expansión, en expansión desde el punto de vista del urbanismo, desde el punto de vista de la construcción. Y, bueno, eso es porque, como solemos decir, Motril es un sitio goloso para invertir, pero también porque tenemos unos magníficos profesionales en ambos lados, en el ámbito privado, sois vosotros, y en el ámbito público, como son los técnicos del área de urbanismo. Y por eso entendíamos que este año y el año pasado tocaba reforzar el área de urbanismo. Finalmente, García Chamorro ha insistido en que el crecimiento que está realizando el municipio es con una mínima densidad de ocupación del suelo. Motril va a vivir, se puede decir, una auténtica revolución urbanística. El desarrollo urbanístico que tenemos planteado desde el equipo de gobierno es un desarrollo urbanístico respetuoso, respetuoso con el medio ambiente. Nosotros, bueno, muchas veces nos hemos quejado, los motileños y, sobre todo, los que hemos tenido, tenemos el honor de dirigir la ciudad, de que llegamos tarde, llegamos tarde a ese urbanismo que se ha producido en otras zonas costeras como de Málaga. Y ahora, pues, tenemos que estar agradecidos, tenemos que estar muy agradecidos de haber llegado tarde, puesto que ahora podemos hacerlo de otra manera, como la sociedad requiere. Y en este sentido, bueno, pues, reiterar el agradecimiento y que sigáis apostando por Motril, porque tenemos un futuro muy prometedor desde el punto de vista del crecimiento urbanístico. Llega el momento de contarles otros temas de interés local. La Unidad de Gestión Clínica de Urología del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada ha implantado un sistema de teleconsulta con pacientes con el objetivo de potenciar la calidad y la accesibilidad de la atención médica que se presta a la ciudadanía, poniendo especial énfasis en la seguridad y protección de los datos. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha sacado a concurso el diseño de su imagen turística, al que podrán presentar sus propuestas hasta el 15 de mayo los interesados. El premio será de 3.000 euros para la persona física o jurídica que aporte la idea más creativa. El lunes llegará el primero de los 10 cruceros que harán escala en Motril este mes. Se trata del NCL Down. En el que viajan casi 2.400 pasajeros y más de un millar de tripulantes. Mañana del lunes, la mayor parte de sus ocupantes y un tercio de la tripulación aprovechará la escala para visitar la ciudad, así como el entorno y otra parte de la expedición conocerá la provincia en excursiones organizadas. El crucero, votado en 2010, realizó su primera escala en Motril en octubre del año pasado, cuando, como es habitual, el presidente de la autoridad portuaria intercambió con el capitán del buque una metopa representativa. El NCL Down tiene un anfiteatro con capacidad para 900 espectadores, el doble que el Auditorio CDT y casi el triple que el Teatro Calderón. Dispone de un pequeño parque acuático para menores, así como instalaciones deportivas al aire libre. A lo largo del mes de abril van a pasar por el puerto motrileño 10 Crucero. El siguiente será el Seven Seat Splendor, llegará el 12 de abril. El 15 de abril atracará el velero Wing Star y dos días más tarde llegará el Marina de Oceanía Cruise. El lunes 22 escalará el velero Seat Club y volverá el día siguiente. El 24 de abril atracará el Star Flyer que volverá el día 27. El 25 hará escala el Mareya Explorer con casi 2.000 pasajeros y cerrará el mes el crucero Norway Viva con capacidad para 3.100 pasajeros. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, destaca el impacto económico directo de la llegada de cruceros a la ciudad. Solamente para la economía de la ciudad, comercio, hostelería, servicios, en torno a 5 millones de euros que va a aportar a la economía motileña. García Fuentes ha resaltado el incremento de la recepción de cruceristas en los dos últimos años al pasar de 19.000 en 2022 a los 34.600 el año pasado. Fundamentalmente se ha debido a la incorporación de buques de mayor capacidad, un mayor número de escalas de buques de gran capacidad, buques por encima de los 2.000 pasajeros que ha tenido un fuerte impacto también en la economía de la ciudad. Para este año 2024, el puerto de Motril continúa con esa línea de crecimiento. Ya nos consolidamos como el tercer puerto de Andalucía en número de cruceristas, con unas cifras además que son francamente ya cifras importantes. Estamos hablando de que en 2024 el número de cruceristas va a estar en 60.352. Por su parte, la concejala de promoción turística María Ángeles Escámez ha afirmado que además de firmar el convenio para sufragar a medias la lanzadera entre el puerto y la ciudad, el Ayuntamiento reforzará la oficina de turismo los días que llegan cruceros. Nuestro objetivo es brindar lo mejor que tenemos de Motril, las bondades que tiene Motril. Nuestra playa, nuestra gastronomía, nuestro clima, que es único, porque ya lo estamos viendo, el invierno aquí nunca llega. No es que se ha ido, es que nunca llega. Entonces, lo que pretendemos desde el Ayuntamiento e inclusive desde la autoridad portuaria es que todos estos cruceristas sean el mayor referente de nuestra ciudad, la mayor publicidad, la mayor imagen que puedan darnos de nuestra ciudad con las bondades que nosotros tenemos. Finalmente, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha explicado que con el objetivo de que más cruceristas visiten la ciudad y durante más tiempo para que su impacto económico sea mayor, se van a organizar diversas actividades complementarias. También desde el Ayuntamiento y así fruto de las reuniones que se han mantenido durante estos meses previos desde el Ayuntamiento de Motril, queremos brindarle a los cruceristas actividades de ocio y de entretenimiento en sus visitas a nuestra ciudad y estamos también trabajando para ofrecerles, cuando lleguen a la ciudad, no solo la magnífica labor de atención que se les brinda desde la Oficina de Turismo, sino también que en el centro de la ciudad, para así que se desplacen al centro y hagan sus compras y consuman allí, pues también se van a plantear determinadas actividades de ocio, actividades de ocio en el centro de Motril. El puerto ha cerrado el primer trimestre del año con un crecimiento de casi un 28% en el tráfico de mercancías, alcanzando las 720.860 toneladas, casi 157.000 más que en el mismo periodo del pasado año. Los granales sólidos por el auge en la exportación de minerales desde las canteras de la provincia y los abonos naturales destinados a la agricultura acaparan el grueso de este crecimiento con un incremento de más de 100.000 toneladas, según ha valorado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuente, quien asegura que estos granales sólidos que han transitado por los muelles del puerto este trimestre para su exportación demuestran el dinamismo económico en el sector minero granadino y el de la industria agrícola auxiliar. El tráfico rorró ha experimentado un crecimiento del 15,6% respecto al mismo periodo del 2023. Este tipo de mercancías viaja a bordo de buques que conectan con destinos como Alucemas, Nador, Melilla y Tangermé, cuatro puertos a los que han llegado 5.400 camiones o unidades de transporte intermodal también para exportación, procedentes de empresas del Hinterland de Motril. En el primer trimestre del 2024, 29.250 personas han pasado por la Dórsena, un 113% más que en 2023, 7.033 vehículos automóviles y 101... En este primer trimestre, 29.250 personas han pasado por la Dórsena, un 113% más que en 2023, 7.033 vehículos automóviles, un 176% más que en el mismo periodo del año pasado. Hablamos de seguridad alimentaria. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada ha desarrollado esta semana, en la Cooperativa La Palma, una jornada centrada en la relación entre los productos hortofrutícolas y la salud pública. Las jornadas han reunido a más de 200 profesionales relacionados con la seguridad alimentaria, desde veterinarios, responsable de salud pública y producción hortofrutícola de las provincias de Almería, Jaén, Granada, Málaga y Córdoba. La responsable de marketing y comunicación del Grupo La Caña, Tania López, era la encargada de dar la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de surtir al mercado de productos garantizados. Aprovecho la oportunidad para reflexionar sobre el trabajo que realizamos en seguridad alimentaria todas las empresas que formamos parte del sector hortofrutícola y alimentario en la provincia de Granada y, bueno, bien otras provincias que también estamos, empresas más grandes como nosotros que tenemos la oportunidad de estar hoy aquí, pero otras más pequeñas también que entre todos estamos apoyando y configurando este sector que no hace otra cosa que poner alimentos encima de la mesa en los mercados y para los consumidores. El presidente de SAT Campos de Granada, Fernando Vázquez, ha destacado el compromiso de los agricultores como primer eslabón de la cadena alimentaria. Con su cuidado y en mero en la gestión sostenible del cultivo a través de la producción integrada en detrimento del uso de medidas tradicionales y más contaminantes, así como con un cuidado y mantenimiento de su entorno en el trabajo. Los invernaderos y todas las zonas limítrofes en su explotación, libres de cualquier resto y residuos vegetales, contribuyendo a garantizar con ello la seguridad alimentaria desde el origen como es la producción. Por su parte, el presidente de la cooperativa La Palma, Pedro Ruiz, insistía en que la agricultura es la principal industria de la comarca. Somos un sector que tenemos que sacar pecho. Somos, y además, hace poco, hace cuatro años vivimos lo que era el COVID. Para mí hay dos profesiones fundamentales, quien produce y da vida y quien salva vida. Los sanitarios, todos los que estamos en esta parte y los productores, Es fundamental. Entonces, daros las gracias por elegir este día, este lugar, la costa tropical aquí en Granada, para poner un foco importantísimo, un punto de encuentro. Espero que no sea el primero, que sean muchos más, porque esto viene bien, tenemos que sacar pecho. Siempre, ahora vemos las críticas que han hecho con el tomate dicho eso que sea la práctica que tenía, o sea, tenemos que sacar pecho porque en seguridad alimentaria somos un ejemplo. Y estos foros lo ponen manifiesto. La directora gerente del área de gestión sanitaria, Beatriz Martínez, ha incidido en que desde la unidad de protección de la salud se ha organizado un completo programa que analiza todas las etapas desde la producción hasta la llegada al consumidor final. Son estas jornadas el resultado de un esfuerzo conjunto, no nos podemos olvidar de eso, donde cada uno de todos los que están aquí jugáis un papel fundamental. Por eso, os invito a participar activamente, a compartir conocimientos, experiencias, perspectivas, porque estoy profundamente convencida de que solo trabajando juntos podremos conseguir los mejores resultados. El concejal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Motril, Antonio Esjámez, ha subrayado la importancia de este sector dentro de la economía local al producir casi la mitad de los empleos de la comarca. Y gente tan emprendedora y con ganas de seguir en este tema que se llama seguridad alimentaria, que parece una asignatura nueva que tenemos cuando llevamos bastantes años trabajando por esa seguridad alimentaria. Esjámez ha resaltado la apuesta por la innovación de las empresas de la comarca como es La Palma. De verdad que venir a la casa de Pedro, a la casa de La Palma, es un lujo para todos nosotros y si oléis un poquillo y os gusta ver, daros una vuelta por aquí y veréis qué cosa tan magnífica tenemos también en Andalucía, tenemos también en Granada y tenemos también en Motril. no me voy a olvidar de Carchunic a la Onda porque si no luego me ponen. El delegado territorial de Salud y Consumo Indalecio Sánchez Montesinos ha afirmado que los consumidores pueden estar tranquilos con los productos que llegan del campo a la mesa. Hay que perder el miedo a decir lo que hacemos porque lo hacemos bien. También estamos capacitados y en estas jornadas se tiene también que demostrar en estar investigando, en estar continuamente vigilantes para aumentar esa seguridad. No tiene que darnos miedo a ese tratamiento de laboratorio, de inspección, todo lo contrario. Lo que tenemos que buscar es esa garantía, garantía para el ciudadano pero garantía para la empresa y eso da seguridad, no solo alimentaria sino seguridad a la propia empresa para seguir hacia adelante. Eso es importantísimo y yo creo que en esta jornada, en estos puntos de encuentro esa capacidad de compartir el trabajo que se realiza pero también compartir incidencia, el compartir responsabilidades, compartir previsiones de futuro, proyectos, sueños, por supuesto que sí, pero eso hacerlo desde la propia seguridad, insisto, no alimentaria, no solo alimentaria sino la seguridad de que lo hacemos bien, que desde aquí hacia el mundo lo que tenemos que seguir demostrando es que lo hacemos bien, que estamos orgullosos de poder hacerlo y que sentamos todas las bases para poder tener la evaluación que corresponda, los estudios que correspondan para basar esa seguridad como un elemento fundamental para el ciudadano y también para la empresa. La Guardia Civil ha desarrollado esta semana en Motril una operación contra el fraude alimentario centrada en productos hortofrutícolas que se ha saldado de momento con varios detenidos. El operativo comenzaba a las 9 de la mañana con el registro en un domicilio y unas oficinas en Motril así como una instalación de manipulación y almacenamiento hortofrutícola que se encuentra ubicada en la Rambla de Puntalón. El subdelegado del Gobierno en Granada Antonio Montilla ha detallado que la intervención liderada por agentes del SEPRONA de la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Servicio Cinológico todos ellos de la Guardia Civil se debe al fraude alimentario por el etiquetado de producto hortofrutícola pero no ha podido detallar los resultados al estar la operación aún en curso. Fuentes de la investigación han precisado que se ha detenido a varias personas sin aportar ni el número ni los delitos a los que se le imputa algo que quedará esclarecido en las próximas horas. Contarles que la Asociación Española contra el Cáncer ha colocado esta semana dos mesas informativas para concienciar sobre la importancia del test del cáncer de colon ya que nueve de cada diez pacientes en los que se detecta a tiempo se curan. Hoy estamos pues informando dando información sobre lo importante que es de hacerse la prueba del cribado contra el cáncer de colon porque la verdad que es que la gente hay todavía el 30% de personas que les llega la carta y por dejader lo que más nos costeta pues no se la hacen y la verdad que es que es un cáncer que se detecta haciéndose la prueba antes de que salga el tumor. Lo importante que es la prevención porque cogiéndolo a tiempo la verdad que se curan de diez personas se curan nueve que es que solamente en el 2023 ha habido más de 400.000 casos en España de cáncer de colon. Quiere decir que lo importante es pues además es un logro que se hizo a través de la asociación que cogimos más de 600.000 firmas cuando la gente no está respondiendo como debería de responder y no saben lo importante que es porque es que ahora mismo es el primer cáncer que entre hombres y mujeres que es el que más incidencias tiene. Pilar García incidió en que es una prueba muy sencilla de realizar. Pues esa prueba es muy fácil porque no tienes ni que coger cita ni nada te la mandan a tu casa viene muy bien informado donde viene tu tarrito donde tienes que coger la prueba de la EFES y llevarla tampoco tienes que pedir cita tienes que llevarla al ambulatorio que la puedes llevar en un día o dos días o tres días tienes que puedes llevarla y sin cita y sin nada solamente entregarla en esto para en analíticas es lo único. Aunque la prueba se le manda a personas entre 50 y 69 años cualquiera fuera de esa edad se la puede hacer. No, por descontado si se notan cualquier cosa o ven algo anormal se la pueden hacer te la mandan desde los 50 hasta los 69 años te la mandan pero cualquier o pasa esa edad o porque haya en la familia por cualquier cosa se va a su médico y se la... La concejala de participación ciudadana del Ayuntamiento de Motril Inmaculada Torres mostró todo el apoyo del equipo de gobierno a la Asociación Española contra el Cáncer. El nombre del Ayuntamiento de Motril lógicamente y del equipo de gobierno el apoyo el apoyo que siempre tiene la Asociación Española contra el Cáncer y concretamente la de Motril sabe que siempre cuentan con él pero en esta ocasión la verdad que tenemos que reconocer también ese trabajo callado que no se ve pero que hoy hoy se plasma con esa intención o con ese trabajo que han hecho ellas de petición de llevar a cabo este proyecto el del cáncer de colon el tema el tema de que se pueda hacer ese cribado es un trabajo que ellos han conseguido especialmente por todas esas peticiones como bien nos ha comentado Pilar así que evidentemente hay que reconocer el trabajo callado repito que llevar a cabo Inmaculada Torres animó a todos los motrileños que reciban el test de cribado del cáncer de colon a realizárselo sensibilización a la población en general que seamos conscientes de que un cáncer que como bien ha dicho ella se puede perfectamente detectar pues bueno que seamos conscientes de que tenemos que hacerlo tenemos que controlarlo y sobre todo estar pendientes que tampoco es algo muy liviano que vamos a evitar evidentemente con esa prevención vamos a evitar el que llegue a más así es que animarla que sigan en esta línea sobre todo y sobre todo que estén ahí dando el callo siempre porque aquí todas las áreas nos implicamos en la medida de nuestras posibilidades pero sobre todo reconocer el trabajo que llevan a cabo que es importante sobre todo por la salud que están mirando por la salud de todos El PSOE también mostró su apoyo a la labor de la Asociación Española contra el Cáncer Un día tan importante también para la prevención del cáncer de colon que la verdad que las voluntarias de la Asociación de Motril hacen un gran trabajo Motrilito de España pero sobre todo aquí queremos agradecer a Pilar a la Presidenta y a todas las voluntarias porque hacen un grandísimo trabajo recordando a todas las personas que es muy importante pues esa detención precoz del cáncer de colon sobre todo a personas mayores de 50 años y que es importante no olvidarnos de que esto puede pasar y que es una causa de muerte la verdad que bastante grande en este país y por supuesto estar aquí en esta plaza de la Plaza de la Aurora de Motril pues sirve para que todo el mundo que pase por aquí pues recuerde recuerde que tiene que hacerse esas pruebas que es un test que no es no es nada invasivo y que haciendo esas pruebas desde siempre pues puede evitar un mal mayor Andalucía por sí destacó la importancia de llevar una alimentación saludable y practicar ejercicio para prevenir este tipo de cáncer al tiempo que insistió en la necesidad de que los motrileños realicen el test de cribado Este cáncer es el que más influencia tiene en la sociedad el cáncer colorestal porque afecta a ambos sexos y sobre todo porque si se detecta de manera precoz 9 de cada 10 pacientes superan la enfermedad con éxito Es fundamental que se amplíe el rango de edad para hacer estos cribados ya que a la administración este cribado le cuesta menos que un café a nosotros y que puede salvar una vida Para la detención es importante la colonoscopia y sobre todo el test de sangre en ese Es fundamental y son las dos metodologías que se detecta este tipo de cáncer Apoyamos hoy mañana y siempre la Asociación del Cáncer y sobre todo hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a que a partir de los 45 años estén expectantes y vigilantes para hacerse estas pruebas ya que un 10% de las personas que se lo hacen sin tener antecedentes familiares le sale positivo Izquierda Unida Eco aplaudió estas campañas de concienciación que realiza la Asociación Española contra el Cáncer Apoyar este tipo de actuaciones de sensibilización e información por parte de la Asociación Española contra el Cáncer que nos parecen no solamente positivas sino necesarias porque todos y todas sabemos ya que la prevención es la clave muchas veces para no padecer por determinadas enfermedades si en esta en concreto ya que es el día hoy de prevención del cáncer colorectal pues nos parece especialmente importante porque con una sencilla prueba se pueden anticipar la posible enfermedad o posibles riesgos evidentes de tener la enfermedad animar a la gente que acuda a sus centros de salud a hablar con su médico de familia para poder realizarse las pruebas que está realizando el sistema Andaluz de Salud Se trata de un hallazgo clave ya que el cáncer de colon es el más frecuente superando al de mama y al de pulmón Además su incidencia ha sufrido un claro aumento en los últimos años y todos los indicadores apuntan a que este incremento se va a mantener en la próxima década A pesar de que los programas de cribado poblacional están aumentando su detección precoz un elevado número de pacientes presentan metástasis en el momento del diagnóstico o la desarrollan a lo largo de la evolución de la enfermedad Saben ustedes que el cáncer de colon es una enfermedad cada vez más común sobre todo debido a la alimentación actual En los próximos minutos les recordamos cómo evitarlo comiendo alimentos muy nuestros que últimamente parecen estar olvidados El cáncer de intestino grueso es la segunda causa de muerte por cáncer en la sociedad actual Os saco a colación un estudio publicado en Pharmaceutical Research investigación farmacéutica que nos hablaba que de ese cáncer de colon que estamos hablando es muy reciente este estudio del 5 al 10% son cánceres genéticos el resto o sea estamos hablando de un 90% es medioambiental y de esas causas medioambientales tenemos que el 35% son causa debida a la alimentación a una mala alimentación un 30% son debidas al tabaquismo un 20% son debidas a infecciones y el resto al llegar al 90% por radiación por estrés por sedentarismo por contaminación a mayor consumo de carnes rojas podemos aumentar hasta un 24% el riesgo de cáncer colorectal en cuanto a la alimentación lo primero que habría que hacer es evitar las carnes rojas os saco a colación lo que dijo la Organización Mundial de la Salud a finales de 2015 que la carne roja procesada con respecto al cáncer colorectal es un carcinógeno metido en el grupo 1 o sea que indiscutiblemente produce cáncer llevar hábitos de vida saludable también ayuda a prevenirlo el 50% de los cánceres de colon se previene con alimentación saludable con actividad física y con peso saludable ahí veis lo sencillo que es parar la curva ascendente de incidencia de cáncer de colon está en nuestra mano y esto es una labor de todo algo que también es básico es comer más frutas y verduras los vegetales y las frutas son ricos en antioxidantes y fitoquímicos ¿cómo actúan? pues como actúa el magnesio el magnesio por cada 100 gramos de magnesio adicionales en el consumo diario 100 perdón miligramos de magnesio no 100 gramos 100 miligramos hay una disminución de la incidencia del cáncer colorectal entre el 12 y el 13% ¿por qué? entre otras cosas porque disminuye la resistencia a la insulina con lo cual también tendremos menos diabetes además hay que comer alimentos ricos en fibra como el arroz integral y el resto de cereales también integrales por cada 10 gramos que tomemos de fibra diariamente disminuyen un 10% la probabilidad de tener cáncer colorectal fijaros que sencillo es disminuir la incidencia de cáncer 10 gramos de fibra ciruelas secas dentro de la fibra es la reina del aporte de fibra ¿por qué? porque no solo tiene la ciruela secas fibra sino que también tiene polifenoles que aumentan el crecimiento de la microbiota y eso está muy relacionado con evitar el cáncer de colon tener una microbiota correcta y equilibrada también es importante tener un aporte diario de vitamina D que se puede obtener a través del sol a mayor cantidad de vitamina D menor incidencia de cáncer colorectal ¿por qué? porque la vitamina D estimula el sistema inmunitario y cuanto mejor tengamos el sistema inmunitario menor incidencia de cáncer colorectal porque va a limpiar todas las células que pueden estar degeneradas o envejecidas o que estén ya mutadas en forma de cáncer ¿no? el nivel ideal no es menos de 30 que es lo que se tiene habitualmente es de 40 a 60 nanogramos por mililitro cuando vais a la médica o al médico o se hace una analítica la mayor parte de nosotros estamos en 20 es triste pero estamos en 20 cuando lo normal es de 40 a 60 para no tener riesgo de incidencia de cáncer el eslogan de la asociación española contra el cáncer mueve el culo para prevenir el cáncer de colon no es una casualidad tenemos que tener vida activa genéticamente estamos determinados a tener una actividad constante tenemos una genética neolítica cuando íbamos detrás de los bichos y cuando no había agricultura una actividad regular en una persona disminuye la incidencia de cáncer colorectal de un 30 a un 40% según nos indican los estudios retrospectivos y estadísticos para finalizar hay que dejar el tabaco y reducir el alcohol al máximo si se quiere prevenir el cáncer de colon el alcohol limitarlo el tabaco eliminarlo anatematizarlo ya sé que es difícil yo he tenido pacientes que tienen cáncer de páncreas y que siguen fumando a escondidas pero bueno pero alcohol limitar y el tabaco anatematizarlo eliminarlo y la importancia del ajo el ajo el ajo es uno de los de las mayores perlas de vitalidad que tenemos en la naturaleza el ajo hay estudios que nos hablan del ajo junto a frutas y verduras disminuyen un 35% el cáncer colorectal y si no queréis el ajo porque echa mal aliento ajo negro el ajo negro también tiene principios activos que nos protegen del cáncer colorectal es importante dentro de estos consejos que también tengamos la persona que igual tiene una incidencia familiar de cáncer tiene que hacerse sus colonoscopias la asociación española contra el cáncer celebrará el viernes 19 su tradicional desfile de bañadores y lencería será en el teatro calderón a las 7 de la tarde las entradas donativo es de 7 euros y pueden adquirirse en la sede de la asociación en la calle nueva 3 en la segunda planta el día 19 estarán las valientes mujeres operadas de mama todas con el desfile de bañadores de moda de bañadores y lencería sujetadora y eso especial para mujeres de mama pero vamos que se lo pueden poner todas las mujeres llevamos ya más de 20 años haciendo este desfile y la verdad que todos los años nos gusta que salga alguien nueva y sobre todo eso que es lo que dan un testimonio de que se puede seguir bien yendo a la playa y como todo el mundo que no tiene por qué quedarse en su casa y no bañarse ni nada de eso que son bañadores actuales muy bonitos la casa Anita es la que no los deja y la verdad que a la gente le gusta y vienen gente de Granada y todo porque es un subidón también para las que estén pasando por el proceso da el testimonio de que se está bien de que tienes ganas de vivir de seguir como tu vida normal como todo el mundo este evento más que para recaudar que todo viene bien y todo suma la verdad porque es que para la investigación es lo más importante es que recaudemos pero dentro de eso lo que aquí se quiere dar eso es un testimonio de que la vida sigue para adelante y que puedes hacer la vida normal como todo el mundo también existe una fila cero para las personas que quieran colaborar con la asociación pero que no puedan ir al desfile quien quiera vale 7 euros la entrada quien no quiera o no pueda ir o no pueda pues puede comprar la fila cero si puede colaborar de esa manera que animo a la gente a que venga damos las gracias desde luego al ayuntamiento que nos dejan el calderón y todos los anitas que nos prestan los bañadores y sobre todo también el comercio de motriz porque hacemos una rifa también entonces pues animar a la gente que vaya que van a pasar un buen rato porque no solamente el desfile que siempre hay un poquito de espectáculo también que no es ir a enseñar los bañadores y ya está estamos muy currados muy preparados despedimos crónica semanal en 7 días aquí de nuevo nos encontramos y recuerden que cada mañana les espero en su radio en Onda Sur Motril en el 107.7 disfruten de nuestra programación ¡Gracias!